FANTASTIC SHOW PRESENTA Que se trae Tienes Tuesel, primero Sebastián Yatra y ahora Lali Esposito. Los fanáticos de la famosa cantante argentina no dejaron pasar una actitud hacia su colega. La supuesta rivalidad entre Tienes Tuesel y Lali Esposito es un rumor que, lejos de estar basado en dichos populares cantantes, fue fongoneado por los fanáticos de ambas. Luego que las dos estuvieron de novias con Peter Lanzani en el pasado. Más allá de lo que digan sus fanáticos, los timistas o las Laliesters, la chica Disney tuvo un gesto con su colega durante un vivo de Instagram, que realizó hace un par de días, que dejó sin palabras a todos sus seguidores. Como eso, un par de veces tras curso de la cuarentena, Tienes Tuesel sorprendió a todos sus fans. Ha sido en streaming en la red social de Instagram, en la que cantó algunos de sus temas más famosos y reunió a más de 100.000 personas. Como prácticamente todos saben, Tienes Tuesel y Sebastián Yatra, pusieron fin a su relación el pasado 16 de mayo, tras un año de romance. Hola, queremos contarle que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esa es la mejor decisión para los dos, y siempre quedará todos los lindos recuerdos en nuestros corazones. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho. Escribió esta manera a Tienes Tuesel en su respectivo Twitter. Desde entonces la cantante no podió referirse al artista colombiano. Sin embargo, un pícaro gesto de Tienes Tuesel en el mismo vivo despertó el rumor de una posible reconciliación a interpretar la canción Quiero Volver y su dúo además con Sebastián Yatra. ¡Yatra, Yatra! Dijo de esta manera a Tienes Tuesel señalando a la cámara, repitiendo este fragmento de la canción que nombraba a su ex pareja, mientras bailaba bastante sensual. Luego continuó interpretando la letra D, la significativa canción. Lo que las redes sociales no pudieron superar fue una actitud del artista hacia Lali Esposito, y Twitter ardió al instante. Es que la joven utilizó el filtro de Instagram de Lo que tengo yo, el último tema lanzado por la actriz en plena cuarentena. Por supuesto, el momento se hizo sumamente viral, y miles de personas se refirieron al viejo enfrentamiento de las famosas cantantes, que claramente ya quedó en el pasado. En lo personal, siento que simplemente es un niño a su compatriota, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. Y recuerda, suscríbete a este canal, deja tu like, comparte tu opinión en la caja de comentarios, me harías un gran favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la sección de descripción de este video habrá dos enlaces, uno que te enviará a mi canal de YouTube, llamado así CartoGamer, en el cual todos los días estoy subiendo un video de acerca de uno de sus tres temas, y ese enlace te enviará a mi canal de Twitch, llamado también CartoGamer, en el cual prácticamente todas las noches estaré haciendo un like por ahí, allí me puedes preguntar cualquier cosa, y tal vez conocerme un poco mejor. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.